Bueno, pues bienvenidos a la Junta Académica correspondiente al mes de enero de este nuevo año 2019. Aprovecho para felicitar el año a todos y para desearos que sea un año espléndido para cada uno y a ser posible para el Centro de Estudios también. Vamos a ver si lo conseguimos. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la conferencia de ingreso como miembro de número del Centro de Estudios Montañeses, don Alfredo Alonso García, cuya presentación va a hacer nuestro compañero Jerónimo de la OZ, Regules, al que le cedo la palabra. Bueno, pues, aunque conocéis casi todos ya, yo creo, Alfredo, que suele venir mucho, hace años ya. Bueno, yo tengo el gusto de presentarle. Somos amigos ya hace bastantes años. Nos conocimos yo creo que en algún curso de verano, pero ya hace más de diez años. Entonces, él tiene un currículum doble, en el sentido de que por su formación es filósofo, por la Universidad de Navarra, pero actualmente, después de hacer los cursos de doctorado, pues, está finalizando su tesis en Historia, en el Departamento de Historia. Entonces, el tema de la tesis, que es acciones de gobierno y discursos políticos en la Cantabria de Carlos IV, es un poco lo que va a desarrollar en esta conferencia. Ha sido profesor de filosofía, es consejero de la Asociación Católica de Profundistas, que ha publicado temas de filosofía, pero también ha publicado temas de historia relacionados con la historia de Cantabria, por ejemplo, El Espíritu Hispano de los Foramontanos, un tema muy bonito. Menéndez Pelayo, España y su unidad, recientemente en la revista Aportes. Leyes Naturales y Leyes Humanas, la visión de Álvaro Dors, y, lógicamente, con Herrera Oria, Ángel Herrera, protagonista de la Generación del XIV, es otro artículo de él. La presencia de Menéndez Pelayo en el debate. Y, concretamente, este libro, muy relacionado con el tema del día de hoy, que es, si no tengo bien cogido el título, es Acciones Militares y Gestiones de Guerra en Cantabria, 1808-14. Editado hace dos años y presentado por Tomás Mantecón. No voy a decir nada más, porque yo creo que es el protagonista. No sé si prefieres que yo pase las diapositivas, si tú te sientas aquí. ¿Quieres que las pase? Yo creo que mejor, porque es más... Pues, buenas tardes a todos. Lo primero, comienzo dando las gracias. Primero, Jerónimo, por sus palabras de presentación. Pero también quiero dar las gracias a este Centro de Estudios Montañeses por permitirme participar ante tan selecto auditorio con una intervención dedicada a la Guerra de la Independencia, un momento histórico que considero decisivo para la historia de España. A fin de ajustarme perfectamente a los tiempos, voy a hacer un discurso leído, si bien haré alguna intervención de carácter oral. Esta charla, como el título indica, presenta algunos de los acontecimientos militares que jalonan esta guerra en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma de Cantabria. Unos hechos que en su mayoría resultan todavía desconocidos, básicamente porque aún no se encuentran analizados de manera suficiente. Y esto muy a pesar de los estudios existentes, que con notable esfuerzo y rigor científico nos acercan a este periodo bélico. Pero se debe reconocer que las referencias bibliográficas al respecto todavía resultan siendo pocas. Por lo que además de apoyarme en las valiosas aportaciones de quienes me precedieron, mi exposición de esta tarde se fundamenta en mi experiencia investigadora con las fuentes documentales primarias que están fundamentalmente contenidas en el Archivo Histórico Provincial, en el Archivo Municipal de Santander y en la Biblioteca Municipal de Santander. Asimismo, voy a intentar transmitirles un panorama global del asunto, de modo que al acabar mi intervención puedan ustedes disponer de una visión a grandes rasgos de cómo se desarrolla militarmente este conflicto bélico en el territorio de la montaña. He de advertir que no me detendré en realizar una relación completa de los enfrentamientos que se producen entre José Finos y Ferrandinos, sino que únicamente me centraré en describir las acciones bélicas que considero más relevantes para entender el devenir de esta guerra en Cantabria. El primer hito de mi exposición serán las vicisitudes que rodean al alzamiento popular en la ciudad de Santander y los movimientos que efectúan las tropas francesas para ocupar efectivamente el territorio. Destacaré también las acciones bélicas del sitio de Casordiales y del bloqueo y sitio a Santander y finalizaré presentando el fenómeno guerrillero. Les adelanto que emplearé una serie de mapas de elaboración propia que ilustran el despliegue de las unidades del ejército francés José Fino para alcanzar el control jurisdiccional, las áreas de influencia de los guerrilleros, así como los lugares donde tuvieron lugar los principales enfrentamientos entre las partidas proborbónicas y los franceses. El primer hito de mi presentación es la subvergación del pueblo montañés contra la autoridad, que ya los franceses habían comenzado a ejercer sobre la corona de las Españas. El alzamiento popular en Santander se produce el 26 de mayo de 1808, casi de la manera más insospechada. Un vecino de nacionalidad francesa, Pablo Carreirón, corrige a un niño que orinaba en la calle y le dice «Anda cochino, que pronto vendrán los que enseñarán a ser limpios». Le dijo en alusión al dominio del francés sobre el español. Y así salta la chispa que enciende el fósforo que hace estallar a la población santanderina. El padre del chiquillo se enzarza con el francés llegando a las manos, mientras los vecinos del barrio les jalean vociferando «Mueran los franceses, viva Fernando VII». El alboroto crece hasta alcanzar la categoría de motín. Algunas personas al grito a los franceses, a ellos marchan a las casas consistoriales para tomar armas, mientras que otros van en busca de los franceses que hubieran en la ciudad para guardarlos, encerrarlos en la prisión del castillo de San Felipe. Los más destacados entre ellos, el vicecónsul de la nación francesa, Juan Pedro Ratier, y justo el edecán del mariscal Bessier, que era el general en jefe del ejército del norte de España de los franceses, que ese mismo día 26 había llegado a Santander. Más tarde, el tumulto de gente, este mismo tumulto, se congrega ante las casas consistoriales. Desde allí se lee la última locución del obispo de Santander, Méndez de Loarca, que se titulaba «Españoles Cantábricos», que era del 22 de mayo, o sea, apenas cuatro días antes. Y les voy a rescatar un pequeño fragmento. «Si supiéramos que la fortuna de los reinos dependen sobre todo de la buena o mala política de los que gobiernan y sus soberanos, sería nuestra suerte dichosa. Y un príncipe como Carlos IV la ha arruinado, habiéndonos puesto en manos del más pérfido del mundo, en términos que con decir franceses está todo dicho. No desmayéis, pues veo cercana la ruina de Napoleón». Esto lo decía el obispo, ¿eh? «Manos a la obra. Nunca mejor que ahora podréis ser felices nunca podréis apagar la sed que tenéis de las sangres francesas sino ahora». Y el resto no lo doblé. Estas palabras avivan el ya enardecido y exaltado ánimo de los santanderinos sublevados, decidiendose allí mismo constituir una Junta de Defensa presidida por el obispo. La cual, efectivamente, la Junta, se conforma al día siguiente, el día 27 de mayo, y se intitula como Junta Extraordinaria de Gobierno y de Defensa. Más adelante, el 11 de junio, esta Junta Extraordinaria pasará a denomearse Junta Suprema Cantábrica y nombrará al obispo como regente único, y estoy leyendo literalmente, regente único de esta provincia en nombre del señor don Fernando VII, nuestro rey. La Junta Extraordinaria de Gobierno y Defensa encarga la defensa del territorio montañés al coronel de milicias, Juan Manuel Velarde, al cual le asciende a capitán general. Así, Velarde se coloca al frente del primer armamento cántabro, un batallón de unos 5.000 voluntarios, y el 30 de mayo de 1808 se marcha hacia el desfiladero del Antueno. Su hijo, Emeterio, que era capitán en Laredo, marcha con batallón con 600 personas al puerto del escudo y unos 1.000 hombres, reclutados en Santoña Laredo y alrededores, se van al camino eniesto de los tornos. Veamos ahora cómo se desarrolla la ocupación en Cantabria por parte del ejército francés. El 4 de junio de 1808, el mariscal Bessier recibe de Napoleón la orden de ocupar Reynosa y Santander aplicando una fuente y severa justicia. Ese mismo día, le llega también la noticia de que el capitán general de Castilla-La Vieja, el montañer Gregorio García de la Cuesta, marchaba desde Valladolid hacia las montañas de Santander. Ante esta dicotomía, el mariscal decide posponer la ocupación de Reynosa y Santander a pesar de la importancia estratégica que Napoleón le había transmitido. Por lo cual, el mariscal Bessier manda al general de división Berlés que saliera hacia Valladolid para apoyar al general de división La Sal para hacer frente al ejército del general García Cuesta. Derrotado el ejército propormónico en Valladolid, el mariscal Bessier informa al emperador que ya, ahora sí, va a dirigirse hacia la conquista de Santander que encabezará el general Berlés apoyado por los generales de Virgada, Sabatíe y Ducos desde Milán de Ebro por el puerto del Escudo. Por favor. Voy a dar un mapa sobre el desarrollo de los movimientos de tropas. El general Berlés entra sin la menor dificultad en Reynosa el 20 de junio durante ese mismo día y el siguiente en el Antueno y el Escudo aproximadamente unos 19.000 voluntarios proborbónicos sin apenas formación castrense no saben ofrecer resistencia al disciplinado ejército francés que acampa tranquilamente en Torralavega el 21 de junio. Este mismo día, el día 21 de junio llega a Santander la noticia del inminente avance de los franceses por lo que a la Junta Suprema Cantábrica no le queda más remedio que pedir la capitulación por la paz para poder salvar las vidas y la hacienda de la ciudad. Al mismo tiempo, las calles de Santander se produce el espantoso espectáculo del pánico que sólo produce la incertidumbre de la guerra. Carretas que se amontonan, casas que se cierran, almacenes que se vacían y lanchas que se llenan para huir. La población pasa de unas 1.500 familias a unas 80 o 100 familias aproximadamente. Aunque del todo, Santander no había quedado desguarnecido. Desde el 20 de junio, frente a Cabo Mayor, estuvo fondeado una agrupación de fragatas al mando del capitán de navío Blaster Salcedo. De hecho, durante la noche del 22 a 23 de junio, tropas angloespañolas desembarcaban en el Sardinero para ocupar las baterías que habían sido abandonadas. Pero se decide reembarcar porque la defensa de la ciudad no estaba garantizada. Al mediodía del día 23 de junio, las tropas francesas entran en la ciudad de Santander en medio de un gran silencio. El general Merlé y su Estado Mayor se acomodan, como ustedes muy bien saben, en el Palacio de Pronillo. La oficialidad se alojaba en las casas de particulares y la tropa se distribuye entre los cingrados de Becedo, el Cuartel de San Felipe y los conventos. El 27 de junio, el general Merlé, tras mantener una serie de reuniones con el Ayuntamiento santanderino en aquel momento liderado por Bonifacio Ruiz de la Guerra, publica una proclama dirigida a todas las jurisdicciones montañesas con la idea de reforzar la autoridad y superioridad del ejército francés que a la sazón actuaba en nombre del nuevo soberano de las Españas, José Napoleón. De hecho, ese mismo día 27 se realiza un acto público dando fidelidad a José I. El control de Santander por parte de los franceses se extenderá hasta el 12 de julio, día en que abandonan la ciudad. La salida de las tropas francesas permite la restauración de la legalidad probarbónica y su rearme. El 15 de julio entra en Santander un ejército al mando del Teniente General Lleno Ponte quien impulsa un acto público de fidelidad al, según ellos, legítimo rey Fernando VII. Cuatro días después esas mismas tropas se marcharán y dejarán desguarnecida Santander. Entre el 9 y el 11 de octubre arriban al puerto de Santander de Celá Coruña las tropas del Teniente General Pedro Caros Isurera, el Marqués de la Romana, que como ustedes recordarán hizo una expedición por las mares del norte del Mar Báltico. 9.000 hombres en definitiva que llegan a la montaña a la tierruca y que se distribuyen por las guarniciones de Santoña, Laredo y Casurdiales. También en estas fechas de octubre llegan 7.000 asturianos al mando de Vicente María Tercebedo. De hecho, este rearme se incrementa con una circular del obispo urgente en el momento de Luarca comunicando a las jurisdicciones montañesas que se tienen que reclutar al menos 4.000 hombres útiles para ir al Regimiento Provincial de Milicias. Sin embargo, todo esto va a dar un gran cambio. Una semana después de esta circular del obispo, entre el 10 y el 11 de noviembre de 1808 se produce la Batalla de Espinosa de los Monteros que será decisiva para el futuro de Santander. El Mariscal Víctor encabeza una clamorosa victoria sobre las trompas proborbónicas lideradas a la sazón por el Teniente General Joaquín Blac. El resultado de esta batalla, como les decía, influye decisivamente en el futuro de Santander porque tras esta derrota se ordenan a los regimientos estacionados en la montaña que la desalojaran para reagruparse urgentemente en León. Este abandono de efectivos deja indefensas los municipios de la Cantabria lo que sin duda aprovechó el ejército francés. El 13 de noviembre, es decir, al día siguiente, el obispo regente Méndez de Luarca informa de estas noticias al Ayuntamiento de Santander y preanuncia que en pocos días y cito, literal, los enemigos serán probablemente dueños de Santander y su provincia. Esta noticia causa tal conmoción durante tres días que no se adopta ningún tipo de decisión por parte de las autoridades locales. Pero sin embargo las calles vuelven a repetir el mismo escenario que el día 21 y 22 de junio, un nuevo éxodo, se repite la misma anarquía social que se vivió. De hecho, el obispo regente esperará hasta el último momento en el muro del puerto para huir en una de las lanchas británicas para irse a Asturias. Marcamos otra. Efectivamente, el 14 de noviembre de 1808 las tropas francesas, esta vez lideradas por el mariscal Sul, ocupan una vez más Reynosa. El 16 de noviembre el emperador Napoleón escribe al mariscal urgiéndole a tomar Santander porque su ocupación será, y cito literalmente en las palabras de Napoleón, gran punto para Europa y para nuestras operaciones y sería una desgracia que fuésemos obligados a evacuarla o que su posición fuese incierta. En mariscal Sul el 16 de noviembre distribuye sus tropas. Él entraría en la ciudad de Santander. El mariscal Lefebvre, aunque permanece en Reynosa, enviaría una fuerte división al puerto del Escudo. Los generales de división Boné y Mutón ocuparían Somaoz y Correres de Buelna y la división del general Merlé desde Aguilar de Campo se destacaría hasta Cañeda en Campo del Medio muy cerquita de Reynosa. El 16 de noviembre de 1808 a fin de evitar males mayores una diputación del Ayuntamiento de Santander capitula una vez más la ciudad y su provincia a los franceses. Al día siguiente 17 de noviembre sin obstáculo alguno entra en Santander en Mariscal Sul con 9.000 soldados de la división del general de división Boné situando su caballería en Santillena del Mar y en Barreda para controlar el camino con millas cabezón de la sal mientras que la división del general Mutó se había quedado en Torralavega y la división del general Merlé en Río Corvo y Somaoz para controlar el camino hacia Reynosa lo cual facilitaría la comunicación con Burgos que será la sede central del ejército francés. Unos días más tarde en Mariscal Sul para extender la ocupación francesa por la provincia dispone que el general Merlé se dirija a Bielba Ravago y Celis que en comillas se ubique el regimiento de dragones esto es la caballería para controlar el valle de Cabo Hérniga que el general Boné se traslade Santillena del Mar para custodiar el puerto de Suancés y que un batallón dirigido por el general Sabatier marche a ocupar Santoña y las montañas de Soba para allí llevar a cabo el desarmen de sus habitantes. De esta manera el territorio de la Cantabria permanece ocupada por las tropas francesas casi cuatro años hasta la madrugada del 3 de agosto de 1812 día en que las tropas francesas abandonan definitivamente la ciudad de Santander bajo el mando del general de brigada de Breton. La ciudad de Santander experimentará otro breve periodo de dominación francesa en enero de 1813 un general de división Badermassen entrará por Soba y vendrá hasta Santander con fines recaudatorios y además de mucho dinero creo que unos 4.000 o 40.000 reales se llevó 100 cabezas de ganado. Continúo con otra acción militar el sitio que Casturdiales sufre por parte del ejército francés que culmina el 11 de mayo de 1813 es el episodio más sangriento de esta guerra en territorio montañés conocido como la francesada Casturdiales permanece ocupada por la administración josefina entre noviembre de 1808 y julio de 1812 desalojada de soldados franceses la administración proborbónica ocupa el gobierno de la vía a mediados de marzo de 1813 el mando militar francés se marca el objetivo de reconquistar Casturdiales ya que los navíos atacados en este puerto interferían con los barcos que comunicaban Santoña con Bayona y Rochefort por lo que las autoridades francesas deciden poner sitio a esta vía marinera así entre el 22 y el 25 de marzo los proborbónicos liderados por el teniente general Gabriel Álvarez de Mendizábal también conocido como Mendizábal o Gabriel Mendizábal y el coronel Juan Tomás López Campillo contienen los sucesivos ataques de los franceses a las órdenes de los generales Clausiel y Palombini sin embargo hasta el 26 de marzo las topas francesas insisten pero en esa fecha se retiran Palombini Sirás Antoña y Clausiel a Bilba pero la tregua no durará mucho porque el 12 de abril Palombini retorna a Castordiales pero esta vez equipado de una fuerte artillería la traería de San Sebastián y vendía además también con 10.000 soldados varios días después el 19 de abril llega ya el general Clausel para dirigir efectivamente la ocupación de la vía aunque el 28 de abril el regimiento del coronel López Campillo contiene un numeroso grupo de efectivos franceses que se dirigían desde Marrón hasta Castordiales el ataque a esta villa marinera no se demora el 4 de mayo los franceses comienzan a abrir el fuego de su artillería que continúa hasta el día 10 día en que se inicia el proceso de ocupación efectiva el 10 de mayo las 17 piezas de artillería francesas logran abrir una brecha sobre la muralla que defendían poco más de mil soldados al día siguiente por la mañana y al fatídico día 11 de mayo de nuevo los franceses bombardean la villa con tal intensidad que el comandante de armas de Santander Francisco Maglano comunica al ayuntamiento que el estruendo que han debido percibir por la mañana debía ser a causa del ataque de la artillería que se estaba percibiendo en Castordiales les pongo ahora un mapa que encontré en la cartoteca del ejército que es un plano francés original que diseñaron ellos mismos yo creo que para ilustrar es una visión también francesa de cómo es el ataque el fuego cesa entre las 12 y la 1 de la tarde un dramático silencio se prolonga hasta las 3 momento en que se abren negociaciones para capitular definitivamente esta vez sí la plaza pero esta llamada capitulación no fue más que una artimaña del comandante de armas de Castordiales Pedro Álvarez Alonso y Pérez de Gumán el bueno si lo digo así de largo todo completo es porque es muy ribombante es un nombre muy singular a la hora de conocer pues bueno el teniente coronel Álvarez Alonso y Pérez de Gumán el bueno había establecido que justo cuando se atacaron los franceses empezaron a hacer fuego desde la torre de Castordiales y al tiempo habían izado leo literalmente habían arriado la bandera española e izado un arco de barrica cubierto en su centro y circunferencia de lona teñida de negro humo lo cual como ustedes bien saben esto significa un auténtico reto que tienen que conquistar la villa a sangre y fuego lo cual hizo que los franceses enardecerlos y fueron a eso a conquistar Castordiales a sangre y fuego las tropas francesas se apoderan de la mulleralla sin dificultad sobre las ocho y media de la noche entrando en las casas de la villa y quemándolas y degollando a toda persona sin excepción de edad ni sexo todo el que trataba de escapar era cazado a tiros centenares de vecinos de cualquier condición resultan bárbaramente asesinados ancianos enfermos embarazadas e incluso niños unos arrojados vivos a la mar o a la calle por las ventanas y otros ensartados en las bayonetas el grado de barbarie del ejército francés pudo ejemplificarse con el caso de Joaquina de Varona concretamente que estuvo presente en el asesinato de sus dos sobrinos un cuñado su padre su madre su marido y un niño pequeño y después obligada a que le echara los cadáveres a la mar si lo pongo como ejemplo para que se vea el grado de crueldad que tuvieron los franceses con ella solo salvaron sus vidas los que dispusieron de una lancha para huir uno de ellos el teniente coronel para escapar por mar por supuesto y otros los que se refugiaron en el convento de Santa Clara porque milagrosamente los soldados franceses respetaron el convento esta conquista de Castro Diales fue el episodio más doloroso de todos los registrados durante la guerra de la independencia en la provincia montañesa sin embargo y a pesar de la cruel conquista las tropas francesas no permanecen muchos meses en Castro Diales porque la posterior derrota sufrida el 21 de junio de 1813 en Vitoria provoca su abandono definitivo el puerto de Santoña disfruta de un elevado valor estratégico durante la guerra de la independencia el emperador Napoleón convencido de la importancia de este Gibraltar del norte ordena el incremento y revuestecimiento de sus fortificaciones en donde a partir de agosto de 1812 las tropas francesas quedan guarnecidas derivando así el bloqueo y sitio en Santoña que se prolonga hasta marzo de 1814 aunque luego tendrían que pasar dos meses más para entregarla al ejército fernandino tanto la marcha de un gran número de soldados franceses de la península ibérica necesarios para cometer la batalla en Rusia como la derrota francesa en Salamanca en los Arapiles el 22 de julio de 1812 causan un mayor avance del ejército propormónico esta situación obliga a los generales franceses a reubicar sus tropas y a reducir la presencia de efectivos en las jurisdicciones en toda España y por supuesto también en la nuestra la congregación de tropas francesas en Santoña provoca que el alto militar probormónico sitúe esta plaza en su punto de mira la decisión de bloquear y sitiar a Santoña no se hizo esperar el 7 de octubre de 1812 el duque de Ciudad Rodrigo también duque de Wellington ordena al comodoro Sir John Popham comandante de la Armada Británica en el norte de España y cito literalmente que sin demora haga las necesarias preparaciones para el ataque a Santoña el comienzo del bloqueo de Santoña y su posterior sostenimiento supone fuertes inversiones económicas para que se hagan un descargo un dato de los primeros meses de bloqueo en diciembre de 1812 los gastos para los preparativos perdón los gastos para los preparativos del bloqueo superaban los 100.000 reales además de 6.500 raciones diarias que se repartían a los soldados que permanecían a los alrededores lo que suponía al mes 1.072.500 reales esto para la hacienda de Santander era realmente un gran desembolso la prensa nacional proborbónica informa sobre el bloqueo y sitio de Santoña y del progreso o estado de las acciones militares especialmente durante los últimos meses previos a su liberación el conciso por ejemplo proporciona el dato de que el 19 de septiembre de 1813 cito formaban el bloqueo de Santoña 4.000 hombres en 5 batallones 2 del regimiento de Vizcaya y 3 del de Cantabria a principios de febrero de 1814 llegan los alrededores de Santoña para amenazar los fuertes del gromo el brusco y el arenal de la salve de Laredo los regimientos de voluntarios de León Toledo tiradores de Burera segundo y tercero tiradores de Cantabria y de Vizcaya todos ellos se colocan a las órdenes del brigadier Diego del Barco comandante del bloqueo y sitio de Santoña el brigadier del barco ordena al regimiento Monterrey la toma del fuerte del arenal de la salve que se encontraba fortificado con fosos estadas y contrafosos dos cañones de A24 y un obús y defendido por 200 hombres de infantería y 20 artilleros por lo que su conquista y cito el informe militar del momento es una empresa solo para los valientes españoles finalmente este fuerte se conquista el 13 de febrero pues pues el fuerte que guarnecía la vía de Laredo capitula el 24 de febrero ante el coronel Juan José San Llorente que es el segundo comandante del bloqueo y sitio de Santoña los regimientos segundo y tercero de tiradores de Cantabria segundo y tercero de Vizcaya inician a partir del 22 de febrero el asedio a la única entrada por tierra a Santoña a saber los fuertes del Brusco y del Gromo situados en Argoño estos se ocupan el 25 y el 26 de febrero respectivamente la conquista de estos dos fuertes informa diario crítico general se han hecho 470 prisioneros se han tomado 29 cañones 8 buses 12.000 balas de cañón 5.000 fusiles y víveres para la tropa para las guarniciones de un año así los franceses quedaron aislados pues sus corsarios ya no tienen abrigo en la bahía de Santoña citando todavía la misma fuente de 8 que han salido 3 se han ido a pique 2 apresados y 3 han escapado hay que decir y esto es importante señalarlo durante uno de los ataques de esos fuertes un casco de granada afectó gravemente al músculo izquierdo del brigadier del barco que finalmente lo hizo morir el día 26 de febrero las tropas proborbónicas quedaron al mando del coronel San Llorente ahora la parte francesa a pesar de estar acorralados y tener todas las de perder los franceses tienen la mona muy alta porque confiaban que el emperador Napoleón les iba a socorrer además de disponer buenas fortificaciones una excelente artillería tenían víveres suficientes para varios meses por lo que el gobernador de Santoña el general de vigada conde Lame no cederá la plaza tan fácilmente sin embargo a principios de marzo de 1814 el ejército que bloquea a Santoña incrementa su número hasta con 7.000 soldados y cito el diario de la tarde para tratar seriamente de la toma por asalto de este importantísimo punto en el que se derramará a priori mucha sangre por su mucha artillería y ventajosa posición pues es un segundo Gibraltar finalmente el gobernador Lame arría la bandera francesa el 21 de marzo de 1814 el comandante del bloqueo de Santoña coronel Saint-Lorenti y el general francés conde Lame han redactado unas condiciones para la entrega de Santoña al ejército español a la espera de que sean ratificadas por sus superiores militares por la parte española el duque de Ciudad Rodrigo el duque de Wellington y por la parte francesa el mariscol sur por ello es acordado entre medias un armisticio entre las tropas de ambas naciones estas condiciones son informadas a las jurisdicciones de la Cantabria por el jefe de Estado Mayor del bloqueo que es Juan II sin embargo el 29 de marzo el duque de Wellington el duque de Ciudad Rodrigo rechaza el texto propuesto y se restauran las hostilidades el 9 de abril el 18 de abril de 1814 se publica una nota de prensa en la ciudad de Santander el emperador Napoleón ha sido derrotado y se ha conformado el 39 de marzo en París un gobierno provisional en nombre de Luis XVIII la noticia de la abdicación de Napoleón del restablecimiento de la dinastía de los Borbones en el trono español exalta el clamor de la población santanderina hasta el punto de que se celebren sus tradicionales novilladas la viligerancia entre España y Francia finalmente acaba el duque de Ciudad Rodrigo y el duque de Almacia finalmente alcanzan un acuerdo las tropas francesas abandonarán el territorio español ese tratado de paz entre ambas naciones recoge en su artículo quinto la capitulación que libera el territorio montañés de la ocupación francesa su contenido se conoce el 5 de mayo de 1814 les rescato un fragmento muy breve de este artículo quinto de este tratado de paz entre España y Francia pero que afecta específicamente al territorio montañés dice la ciudad la ciudad y fuertes de Santoña serán evacuados por las tropas francesas y entregadas a las tropas españolas en cualquier caso el paso de la guarnición deberá ser asegurado y respetado los buques de guerra y otros que se hallan ahora en Santoña pertenecientes a la Francia se les permitirá volver a Rochefort con los pasaportes al efecto el duque de Almacia mandará un oficial para comunicar al general Lamé los términos de la presente convención los últimos saltos de este conflicto bélico suceden el 16 de mayo de 1814 la plaza santoñesa es entregada efectivamente al ejército español el comandante Lorenzo Herrero coronel del regimiento tercero cazadores de Cantabria es nombrado gobernador de la plaza y los barcos franceses zarpan ya hacia su país sin embargo ese mismo día en Santander el gobernador militar de la provincia Vicente de Quesada informa al ayuntamiento de un real decreto del rey Fernando VII con fecha en Valencia de 4 de mayo en él como todos bien ustedes conocen se deroga la constitución y todas las decisiones que en cortes se habían adoptado esto significa la vuelta al antiguo régimen al régimen absolutista sigo con una breve exposición dedicada al fenómeno guerrillero no puedo afirmar que acontecieron grandes batallas o enfrentamientos militares en nuestra tierra pero sí que se produjeron muchas escalamuzas incursiones y choques entre franceses y proborrónicos protagonizadas por pequeñas partidas de guerrilleros diseminadas por los inusos rincones de nuestra querida Cantabria estas partidas se encuentran lideradas por guerrilleros que posteriormente conformarán los cuadros de mando del ejército proborrónico dale no no atrás 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 ese es el mapa que ven es una distribución de los guerrilleros por zonas si se fijan principalmente no están en la zona costera que es donde tenían la mayor presencia de los franceses que es donde más les interesaba tener control de los puertos de la costa para poder asegurar la paz en el mar donde realmente actúan los guerrilleros es la paz interna en las túnelas rurales algunos de ellos y que a posteriori formaron parte de esos cuadros Antonio Joaquín Calera que será coronel y luego sería el primer gobernador de la Cantabria liberada Juan Díaz Porrier el marquesito es el comandante de vanguardia con sede en potes López Cantillo Lorenzo Herrero que se ha citado pero bueno Andrés María del Río o Juan Salcedo tienen ahí una exposición de los mismos digo por no leerles todo el conjunto las partidas de guerrilleros llegan a suponer un auténtico problema para las autoridades militares francesas no sólo porque atentan contra sus efectivos militares sino y aquí yo creo que es realmente lo más grave sino porque también incurren en el saqueo y robo de las posesiones de los vecinos es decir de los naturales de los paisanos se les exige todo tipo de bienes dinero metálico incluso también llegan a robar las alhajas de las iglesias que si ya lo hacían también los franceses basta que también que los guerrilleros también les saquearan las iglesias rescato un breve informe del comisario de policía Pedro Darripe que le da al prefecto Joaquín de Aldamar de noviembre de 1810 dice las incursiones guerrilleras arrancan los clamores de los miserables habitantes honrados y pacíficos de la provincia que imploraban a los franceses el auxilio para que se les aligere de tan molesta carga expuesta de su total ruina y aún a perder la vida hay casos incluso que ejecutan que se secuestran a familiares o se llevan directamente a los chicos o los hijos o secuestran a padres para coaccionarles de esta manera las autoridades francesas se ven obligadas a disponer columnas constantemente por los territorios para garantizar un mínimo orden social la ruta más regular es Vargas Puente Viesgo Lierganés La Cabada Panamés Cayón Penagos La Nestosa como se pueden ver es toda la parte interior de Cantabria sin embargo y a pesar de los muchos esfuerzos de las autoridades militares el mal de las guerrillas no pudo ser erradicado por los militares franceses sin embargo la evolución de los acontecimientos de la guerra inclina la balanza a favor de los intereses proborbónicos por lo que consecuentemente las partidas de guerrilleros van desapareciendo sus funciones embarcadas dentro de una estrategia militar dejaban de ser ya necesarias el teniente general Freire general en jefe del cuarto ejército y también era el superior militar que afectaba a la provincia de Santander emite una circular de 30 de octubre de 1813 y que comunicaba diciendo que nuestro territorio está desocupado de enemigos gracias al avance de ejércitos hasta los perineos por lo que y cito no debe existir en España cuerpo alguno irregular este cuerpo irregular se estaba refiriendo a las partidas guerrilleras y lo está diciendo porque se estaban detectando que algunos guerrilleros estaban actuando a su libre albitrio con pillajes asaltando los caminos y haciendo todo tipo de excesos un ejemplo aquí como no pues también se dio en nuestra tierra José Presmanes es un guerrillero que actuó en los montes del Paz con Caldelmira finalmente acabó siendo fusilado igual que sus partidarios pero uno de ellos fue uno que se acabó la guerra y no se quiso restaurar con todo el general Freire le declaraba que cualquier guerrillero sin su pasaporte es decir si no estuviese dentro del cuerpo regular sería enemigo malhechor y enemigo de la patria así pues los guerrilleros desde el fin de la guerra empezaron a ser perseguidos las partidas guerrillas probodónicas protagonizan frecuentes enfrentamientos contra las tropas francesas y a continuación y ya con esto finalizo les voy a presentar brevemente una serie de mapas que permitirá adquirir una visión de conjunto de los enfrentamientos aunque no voy a entrar a enumerarlos simplemente ustedes van a visualizar como va a ser muy muy a tono estamos en 1809 los principales combates durante 1809 ocurren les hago un pequeño resumen una visión una foto fija tienen principalmente en el valle de Caguérniga aunque también en el puente de Arce en Santander y el puente de Pesués en Valle de San Vicente todos con una abrumadora victoria francesa singularmente destacó el puente de Arce 10 de Porlier tiene ahí un enfrentamiento con el general Noiró y bueno una pequeña incursión pero para que vean ustedes hasta donde empezaron a llegar ya las incursiones probodónicas pasa 1810 en 1810 presenta una dispersa y nutrida actividad guerrillera especialmente desarrollada en la zona oriental los valles de Buelna Penagos y de Soba registran el mayor número de enfrentamientos seguidos de la Junta de Parallas y Laredo cabe también destacar dos infructuosos intentos para ocupar la plaza uno el 6 de julio de 1810 y otro el 26 de octubre de ese mismo año uno por 10 de Porlier un desembarco en Noja igual luego lo puedo contar pero digo no quiero irme pero otro el de octubre toda una expedición expedición cántara con una gran flota que también fue infructuosa pasamos al siguiente el 1811 en este año el frente guerrillero se traslada hacia las jurisdicciones del interior occidental de las montañas de Santander triangulando principalmente entre los valles de Caguérniga Buelna y Torre la Vega los fernandinos llegan temporalmente a la ciudad de Santander en una acción en la cual logran llegar a secuestrar a la primera autoridad a la primera magistrada de la prefectura Joaquín de Aldamar de hecho lo secuestran lo llevan a Potes y ahí se le perdió la pista hay algunas teorías que dicen que logró escaparse a Canarias y de ahí no salió pero otros y yo me inclino más por eso es que lo mataron pero bueno como no lo tengo documentado tengo que contar las dos en 1812 la actividad bélica se concentra esencialmente durante su primer trimestre y de una manera especial en la zona occidental siguiendo el eje Comillas Valles del Danza Caguérniga Torre la Vega y Reynosa por un lado aunque por otro lado también la zona oriental que se produce en el eje Casurdiales Marrón Junta de Siete Villas y de Cudello lo más destacable de este periodo como pueden ustedes intuir es el abandono progresivo de las tropas francesas para cantonarse definitivamente en Santoña hay que decir que el 3 de agosto como ya he indicado más anteriormente salen por último es el último momento en que se marchan las tropas de Santander aunque ya a partir del día 25 de julio ya había fragatas angloespañolas fondeadas frente a Cabo Mayor y ya con esto termino unas breves conclusiones el control de Santander su provincia y sus costas resultaron un objetivo militar prioritario y estratégico para los planes del emperador Napoleón porque gracias a su ubicación geofísica se garantizaría una mínima seguridad en las comunicaciones entre los puertos españoles del norte de la península y los franceses y porque además sería una fuente de financiación para la guerra el ejército proborbónico destacado en la actual Cantabria no ofreció gran resistencia para evitar que el cualificado ejército español perdón francés conquistase la provincia especialmente porque la mayoría de sus efectivos eran paisanos sin formación castrense el ejército francés avanzó como lo hacen en los ejércitos en las campañas bélicas imprimiendo muerte y desolación a su alrededor particularmente cruel resultó el episodio de Casturdiales de mayo de 1813 los montañeses tuvieron que aprender a convivir con un nuevo régimen administrativo instalado en virtud de una ocupación militar hubo quienes abandonaron sus casas para escapar de la situación de guerra otros se incorporaron a las guerrillas que se impulsaron en las montañas de Santander y que llegaron a ser un auténtico problema para las autoridades militares y civiles del nuevo régimen los guerrilleros efectivamente atacaron a los soldados franceses aunque también a los propios habitantes de las jurisdicciones montañesas lo que alteró notablemente el orden público de la región el código de la guerra se convirtió en el único para los guerrilleros lo que favoreció que la administración Josefina los caracterizase como bandidos minando así la imagen de rebelde político y con esto termino bueno pues damos muchas gracias al ponente por esta densa y magníficamente bien resumida intervención que el tema es largo y y es difícil sintetizarlo también porque siempre abrimos un turno de intervenciones para preguntar comentar en fin o salir de dudas sobre algún asunto de los que se han tratado lo que me sale mal es no darles por ahí tenemos un intento a ver que nos ya un poco de lo que había comentado de esa acción de por día de ese desembarco todas las acciones navales ¿has encontrado algo así que te haya llamado la atención? de acciones navales? sí podemos distinguir lo que es la creencia hay como dos tipos de movimientos la acción de guerrilleros y otra más la parte más militar más ordenada en 1810 hay dos actividades que no las he pasado a desarrollar pero que las puedo contar ahora así muy brevemente sucintamente el el comodoro Popan y Díaz de Porlier el 6 de julio saliendo desde La Coruña llegan hasta Anoja para desembarcar ese día 6 de julio con mil hombres desembarcan con mil hombres para llegar al Brusco hay que contar en 1810 todavía Santuñe no estaba tan fortificado como lo podemos llegar a conocer ahora justamente en ese momento Napoleón estaba recibiendo un informe del viceminante de CRE que le estaba justificando las inversiones entonces en aquel momento era interesante y se podía hacer este tipo de incursiones de carácter más suicida entre comillas mil hombres llegan ocupan porque la la plaza estaba ocupada en aquel momento por unos 200 soldados franceses que es muy diferente mucho de los 2000 que había cuando ya había artillería pues una de esas es con una con una serie de fragatas llegan a Anoja desembarcan atraviesan Berria pero no llegan a cruzar del todo porque al tiempo ahí falló el hecho de no salir adelante esta acción militar es porque hubo un fallo de comunicación con tropas del interior que tenían que haber acompañado a esa acción de hecho tenían que haber venido entrado por Argoños para poder apoyar de hecho eso fructificó viendo que no salió adelante tuvieron que volver en octubre y esto ya fue algo más meditado se le encarga de hecho a un mariscal Mariano Renovales y además parte del consejo de regencia que en aquel momento el mayor órgano que había en la autoridad no estaba el rey el consejo de regencia era la autoridad el órgano de gobierno de la España de entonces entonces a través de su ministro de gobernación no recuerdo el nombre pues le pide a Mariano Renovales que cree una flota para conquistar Santoña fortificarla para que también sea un punto como lo que nosotros conocemos en la Gibraltar para que pueda molestar a los franceses de hecho pues van el grueso son unos 2.000 hombres y llegan a ser 9 fragatas varios trinquetes y dos navíos salen el 14 de octubre y llegan el 26 de octubre a lo que es la Peña del Fraile si me imagino que conocen pues ahí está el banco del Fraile el banco del Pitorro en Santoña pues a esa altura fondean pues todo ese tipo de barcos y habían venido con un viento sur como saben es un viento apacible que va rápido suave pero justo cuando fondean rola el viento al nordeste y se monta un vendaval grande muy grande que obliga sí o sí a marchar marchan el grueso de ellas pero 3 naufragan si quieren los nombres se los puedo dar pero no recuerdo los nombres exactamente la María Magdalena uno de ellos pues de ahí naufragan 3 otro sale al día siguiente logra partir más adelante y acaba sus restos en el Anchove o sea en Vizcaya y el resto va a Vivero el grueso de los barcos pero dos de ellas naufragan en las costas de Vivero porque justo era el 2 de noviembre cuando llegan y ahí también se desata otra galerna y un de esos dos barcos entonces la climatología la meteorología no resultó pues a favor en ese sentido entonces algo tan bien meditado como fue reclutarlo diseñar la estrategia porque la Santoña tal como puedes poner el mapa del bloqueo de Santoña el puerto de Santoña hay que entenderlo como todo el conjunto Laredo, Santoña, Argoños cuando se hace el bloqueo de Santoña no solo se hace el bloqueo a lo que es la península al tómbolo sino que hay que concebirlo que es todo el conjunto y por eso precisamente Santoña era un puerto totalmente estratégico porque se estaba totalmente controlando toda la zona la zona del del brusco perdón esto te enoja esto es el brusco pues toda esta zona estaba había un puerto aquí el del brusco otro aquí el del gromo éramos el del Arenal y el Castillo de la Rochela entonces toda esa parte era realmente lo que daba punto de estrategia el funderadero del Fren estaría aquí entonces el objetivo era llegar desembarcar en Laredo e ir ganando pero esto con la climatología pues no pudo ser no sé si le respondo adecuadamente por ahí atrás también alguien había levantado la mano es con respecto a la ocupación no te veía Manuel perdona no, no pasa nada a la ocupación británica del Santander un bombardeo que parece ser que hubo desde la zona del Abra del Sardinero del Esla del Mouro hacia las batallas que podían estar en la Magdalena y demás elementos de la costa y luego los efectos de la ocupación británica que parece ser que no fueron excesivamente adecuados bueno sobre así de bombardeo específicamente de Mouro cuando lo estaba contando al principio se refiere usted bueno cuando ya se abandona es que no sé en qué parte concreta del al principio al principio cité cuando estaban a punto de llegar los franceses en 1850 se estaba refiriendo a eso cuando estaban llegando antes de la segunda entrada de los franceses hay un momento en que hay ocupación británica que ocupan las baterías se está refiriendo a eso me imagino las ocupan pero no llegan a descargar yo no tengo documentado al menos que descarguen artillería de hecho las ocupan para iniciar porque debían estar esperando más apoyo pero al no tenerlo es cuando marchan pero si puedo contar algo sobre la presencia británica en santander y no es tanto sobre la guerra sino con las cuestiones de carácter más moral cuando moral ahora les voy a explicar por qué cuando llegan ya liberadas las tropas tienen apoyo las tropas proborgónicas de tropas británicas se les aloja tanto en Corban como en el convento de Santa Clara como el hospital de San Rafael pero también hay que darles la logística de poderles dar de comer pero también de entretenerles y eso voy no es algo estrictamente militar pero tiene que ver porque también la armonía entre la convivencia es importante a la hora de la batalla los británicos tenían por costumbre representar comedias y teatros esto molestaba bastante al clero entonces ponía en solfa a las costumbres morales de la ciudad y eso generó mucho revuelo a la hora de permitirles de hecho hubo hay toda una normativa del ayuntamiento para permitirles y buscarles un sitio específico para que vayan solamente los soldados británicos a disfrutar de las comedias y supervisar qué vecino de Santander iba y no iba voy un poquito en esa línea no tanto es decir de hecho se eleva la consulta a Gabriel Mendizábal el comandante del séptimo escárdeno que era la máxima autoridad llegó a ser jefe político de Santander pues para decirlo ayer que nos están molestando y Gabriel Mendizábal dijo permítaselo porque necesitamos de ellos para poder reconquistar Santoya en ese sentido la convivencia es importante aunque no nos guste yo creo que Manuel se refería con lo de lo de esto a cuando antes de la salida en 1812 de los franceses se produjo aquel episodio entre los ingleses que estaban en Mouro y los otros que estaban en el castillo de Ano de San Salvador de Ano que es cuando le desalbolaron entero y hay un inglés enterrado ahí en la isla de Mouro parece ser que la única víctima de aquella de aquella subsegumente es Simón Cabarga yo no lo no lo he revisado o sea que como no lo he revisado no puedo si 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 espera que este señor había antes levantado la mano una duda usted ha atribuido la escaramufa batalla de Espinosa de Monteros que lo ganaron en Bordón en Espinosa de Monteros ganan los franceses los franceses claro porque era la duda que tenía porque el arco de triunfo de París está escrito allí el mariscal Víctor y es Black el que pierde y de hecho por eso justamente es lo decisivo es decir justo en ese momento de liberación de la montaña se empieza a agrupar ejércitos pero lo que condiciona la salida urgente para irse hacia León o sea al final las batallas de carácter nacional influyen mucho en el devenir de lo que ocurre en nuestra región por eso ver la historia de Cantabria no puede verse solamente de Cantabria adentro principalmente tiene que verse desde fuera de Cantabria adentro incluso si cabe hacia afuera tiene más sentido a veces la guerra de la independencia vista a nivel internacional para lo que afecta a Cantabria más de lo que solamente es Cantabria o sea el Santoña Santander la jornisa cantábrica es fundamental para Napoleón para poder mantener el bloqueo ese es el interés real de Napoleón de hecho en 1811 se anexiona Santander a la cuarta provincia de Guipúzcoa para poder hacer una de las marcas dependientes directamente del imperio no del reino Josefino o sea realmente el fin recaudatorio pero también defensa contra el enemigo la perfida de Albión pues es ese claro rápidamente cambian las tornas y nos hacemos aliados hasta que se nos olvida enrique esta es tu perdona que estaba enrique con respecto a la acción del antuelo para parar las tropas del general Merlé hay alguna documentación sobre la en bueno el parte el parte orden del día de 25 de junio de 1808 un agudiente de campo de Merlé Guilleminot le informa al general Bessier de cómo ha sido la batalla si pues cuenta es algo de cuenta así brevemente que nuestras tropas avanzaban llegábamos y cuando nos veían huían es decir es algo como irrisorio estaban los paisanos al frente de cuatro cañones o no sé lo que tendrían y al ver claro también hay que ver las comunicaciones como eran quiero verlo con ojos entonces que el camino era realmente sinuoso un caminito bien estrecho que pasaba un mulo y poco más es que el antuelo era el punto más estrecho del desfiladero y parece ser que pusieron dos piezas de artillería en los dos extremos que no llegaron ni siquiera no no o sea efectivamente no es lo que lo que he podido leer para los montes de arriba porque para mí la fuente más fiable es este orden del día de este general francés porque los franceses son muy miniciosos son estrictamente miniciosos lo cuentan todo con detalle si hay algún tipo de singularidad que ocurre en el lugar lo anotan aunque no tenga nada que ver con la guerra lo cual a la hora de historia pues está bien porque te da algo del contexto de cómo reaccionan los naturales por eso también te da un plus si lo cuenta otro pues ya igual tiene algo más de carga más patriótica entonces también no lo sé creo que estaba yo contesto lo que sé no había una curiosidad el episodio este de Castro Díales parece que el comandante de la plaza digamos el gónico que fue un poco imprudente ¿no? Pedro Pablo Álvarez Alonso y Pedro Guzmán el bueno el bueno pues el bueno era el signo sucesor de su antecesor en el gobierno de Castro Díales ambos como gobernadores de la villa cometieron muchas atrocidades de mal gobierno para con los naturales pero en el hecho bélico en sí él no tenía ningún tipo de orden de acabar o sea de la sangre y fuego él pensaba no debió medir bien el contenido de las fuerzas que tenía de mil hombres con mucha actillería y sabiendo que los franceses tenían muchas tropas podía intuir que no podía ganar la vitalla de cuerpo a cuerpo entonces este hecho de tregua para luego dispararles aunque sea mucho es poco prudente sobre todo porque el lenguaje de la guerra de entonces quizá era un lenguaje mucho más caballeresco que el de ahora en el que si uno capitulaba había un se guardaba la oficialidad había unas normas de la guerra los militares eran señores en el fondo el nombre es de palabras y yo me rindo es me rindo lo quiero decir en ese sentido el teniente coronel de hecho se marcha huye y deja su sable de coronel en el castillo luego llega a Vizcaya ahí se le somete a un proceso y finalmente sería exonerado de sus irresponsabilidades pero hay prensa que lo pone o sea de la época cuentan la prensa de la época cuenta sobre la irresponsabilidad de este teniente coronel y lo pone a parío pero claro estratégicamente efectivamente pero claro a mi igual me falta más de formación militar para poder interpretar eso pero no está claro que tenía que haber capitulado en la plaza sobre todo por los vecinos que en estos ciclos franceses si lo respetaban luego que parece ser que se llevaron por delante a casi todo el centro y él se largó si si no no hay un personaje que has citado muy polémico que es Bonifacio Rigue de la Guerra que fue primero atachado de francesado y luego prohibido y ¿has encontrado alguna cosa que pueda hablarnos de este personaje que yo creo que es muy importante? pues para mi Bonifacio Rigue de la Guerra hay varios personajes dentro de este periodo en la Cantabria que son fundamentales uno que es el obispo de la Uarca por lo controvertido que es y otro sin duda es Bonifacio Rigue de la Guerra para mi encarna al perfecto político o perfecto entiéndame porque en una situación límite para que se hagan cargo Bonifacio Rigue de la Guerra él era alcalde ordinario de Santander es decir que le tocaba ese año ser alcalde de Santander era abogado de los reales consejos y quien realmente gobernaba la ciudad era el alcalde mayor es decir el delegado del rey que en este caso era Julián Bringas entonces en el caso se ha dicho sintetizas pero mucho en el caso de este cuando llegan los franceses ya Julián Bringas le dice a Bonifacio oye que huyo que te encargo mi empleo y eres el responsable de todo para dirimir en mi nombre y por tanto toda la legitimidad real la paz y el bienestar de la población de Santander y su provincia por este caso al no estar el gobernador Tomás O'Donoyou que era el gobernador de Santander el alcalde mayor de Santander era teniente corregidor por tanto en este caso en Bonifacio y Rodríguez de la Guerra recaía toda la responsabilidad entonces sobre él recaió todo y tuvo que lidiar con los franceses incluso poniendo hacienda propia porque los franceses además de un fin militar tenían un fin recaudatorio pero no solamente a él sino a cada uno de los vecinos y se exprimió muchísimo entonces para salvar muchas vidas Bonifacio tuvo que lidiar negociar y dar grandes dotes de diplomacia sabiendo además cómo podían actuar los franceses y no todos los militares franceses fueron iguales porque luego aquí no he hablado del gobierno solamente me he limitado a exponer las acciones militares pero hubo distintos gobernadores y no todos tuvieron el mismo talante Barceremis por ejemplo fue un militar francés fue gobernador militar de Santander en delegación del general Bonet más adelante en 1810 y cualquier controversia mandaba a la horca a cualquiera sin embargo el que le sucedió sin embargo el general Bonet pues fue un francés que estaba pensando a futuro es decir los franceses llegaban para establecerse no para generar el odio de la población entonces anteriormente hay un gobernador civil militar pero que actúa como gobernador civil que es Francisco de Amor ciudadondeano que es un personaje muy muy interesante no solamente como gobernador y militar él tiene varios luego varios escritos exilia Francia y él innova o es un apostador por un método educativo que es el peso exiliano que es un método de educación ahora de ilustración propia de ilustración era un francesado neto pero vino un hombre con cabeza a Santander y hacía políticas para poder establecerse intentaba mediar con las autoridades militares porque al final la autoridad militar francesa se sobreponía por encima de la autoridad civil si había que conseguir tal objetivo da igual que fuera el gobernador francesado o no el objetivo militar era este y este era neto pero bueno no quiero irme de Bonifacio de la guerra al contrario quiero cerrarlo haber abierto ese supuesto y si continúo con Bonifacio Bonifacio llega a ser totalmente exprimido por franceses era ejemplo de integridad de hecho los josefinos el rey José I crea un modo de consolidar un régimen es crear nobleza entonces crea la orden real de España entonces entre ellos designa a Bonifacio rey de la guerra para ser miembro de esta orden Bonifacio un modo de entrar en esta orden era aceptarlo y firmar un documento por muchas veces que se lo ponían delante siempre dilataba el hecho de firmarlo entonces aunque se le concedía y apareció en la gaceta su nombre como miembro de la orden real de España él nunca llegó a firmar el documento sin embargo pues tenía el pie entre dos aguas porque al final de su empatía con la autoridad francesa dependía el bienestar de la población santanderina y por ende cuando estoy santanderina estoy pensando en toda la provincia porque aquí emanaba y se distribuía todo de hecho un personaje que hemos hablado Pedro Darripe comisario de policía realmente es el nombre de los hombres clave para entender cómo es el trasfondo de orden público no sé bueno igual me ha ido mucho pero bueno las depuraciones luego en 1815 1819 he sometido efectivamente a depuraciones y a sospechas e inspecciones pero como él otros muchos Luis del Campo el secretario del ayuntamiento o Fernández Nieto como otros si no me acuerdo mal fue sonerado fue sonerado sí a mí me parece que sin embargo el que luego siguió mandando mucho en los años siguientes fue el puero de Julián Bringas que había cogido el dos y se había ido Bringas vuelve vuelve en 1812 de hecho pues una orden se le obliga al ayuntamiento a restituirle como alcalde mayor y no solo eso sino que Julián Bringas pide que se le retribuya del tiempo que han estado al frente imaginaos pues desde junio desde el 29 de junio de 1808 estoy hablando cuando ya Fernando VII es restaurado el 16 de mayo a partir del 16 de mayo del 1814 se restaura la legalidad tal como estaba el 21 de junio en Santander entonces pues entonces 8 años casi de sueldos atrasados el alcalde mayor que era un alcalde mayor de una tercera provincia estaba cobrando tranquilamente unos 40.000 reales que era una cantidad pues muy importante Una última cosa yo había oído a veces el tema de que o sea que Santollas se pudo haber convertido en Gibraltar en español no porque se quedaban los franceses sino porque hubo un intento de los intereses británicos británico de negociar por su cuenta sin España para ver si se quedaban algo más eso Yo he leído algún papel sobre esto pero no he encontrado ningún documento original o sea manuscrito de época me estoy refiriendo a ninguna fuente primaria que diga exactamente que estableceron negociaciones para ello posiblemente lo tendría encima de la mesa o no salió adelante por lo menos lo que yo ya he consultado referente principalmente lo que he consultado son fuentes primeras depositadas en Cantabria y ahora en el Palacio Real pero bueno te quedó el intento yo no sé si quedaba alguna alguna pregunta por ahí o estaban estaban todos yo sí que te quería preguntar una cosa para que bueno que es que los guerrilleros efectivamente pues fueron perseguidos y parece que tal pero el caso es que alguno hubo que tuvo mucha popularidad entre la gente quiero decir en todo lo que se ha logrado la amplia y el hielo y el hielo en el centro en el centro si el hielo por ciento es con su mundo no lo puedo el cito pues creo que lo contigo los poemas tengo unos poemas ahí escritos para ello en las muchachas se se sonrojan se sonrojan cuando oye y llevan a a campillo una foto de campillo en la en la cartera algo así ¿no? sí, sí, sí algo así en ese sentido de hecho ese tipo de cánticos fueron no solamente era eso también a Lorenzo Herrero y a otros guerrilleros hay un grupo de muchachas que en río de la pila lo cantaban mientras estaban lavando lo estoy contando tal como lo narra en las actas y entonces esto llega a los oídos de los soldados y entonces genera disturbios entonces el ayuntamiento tiene que depositar ahí un soldado para evitar que las muchachas canten canciones a favor de los guerrilleros y esto o sea que las muchachas al final generaron disturbios y bueno estaban perseguidas en ese sentido las canciones que tenían ese aura de alguna manera los guerrilleros sí, no, no es claro esa aura popular entre el pro hombre defensor de la libertad la foto que he elegido ¿puedes poner la última foto? la foto esta foto que he elegido es la foto de la portada del libro es un detalle del pasaporte que firma el empecinado a una persona desde 1813 que está este pasaporte está en el Museo Municipal de Santander es muy pequeñito pero aquí está lo pueden ver ampliado pero lo he querido rescatar lo que lo pueden poner aquí porque es el pasaporte que se le destina a una persona para que venga a vivir a Santander con libertad y siempre me ha gustado la idea de poder vivir en libertad de hecho yo creo que sintoniza mucho con la época la época de la Gran Independencia es un momento en el que se fraguan muchas libertades muchos derechos es un momento de cambio es un cambio entre el antiguo y el nuevo régimen en el que las ideas de la ilustración empiezan a cimentarse pero también el hecho de reconocer a cada uno nuestra propia libertad creo que es fundamental entonces esta idea de poder venir a vivir a Santander en libertad yo creo que es algo redondo y fundamental bueno renovamos nuestra felicitación y vamos a hacer la imposición simbólica no tenemos la máquina por ahí de fondo la imposición simbólica de la medalla que te certifica como no ¿qué ha pasado? no, nada no como miembro del centro de estudios montañeses a UFA muchas gracias muchas gracias les entregamos el correspondiente esto y el pin del centro muy bien que no se ha visto que hay que hacer que hay que hacer darnos la mano la banda de cartón que bien son los de mi banda la banda de cartón de Santonia ah no y perdona si esto no es la banda de cartón de Santonia y esto de donde ha salido la banda de cartón de Santonia es ah no no pues esto está metido entre los pero esto esto no es esto es lo que iba a darte no 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 ese modo también te le doy si quieres porque no se de donde ha salido pero vamos este está metido entre los pins del centro alguno que la he metido ahí así que también te lo regalo la banda de cartón de Santonia de no se que no se que haría entre los demás bueno pues dice que nos demos la mano para la mano perfecto bueno pues pasa a blog de Dolly el blog de Dolly es bueno y este también te le regalo y vamos a pasar al tercer punto del orden del día que hoy va a ser muy breve con la cualidad del centro bueno pues como os podéis imaginar al haber acabado el año en diciembre se han hecho todos los pagos cosa que era imprescindible porque había que lógicamente pagar todo antes de que terminase el año ya que tenía que entrar en la justificación para la justificación como otros años la consejería nos ha concedido ampliación del plazo hasta el día 31 de enero de tal manera que la tesorera pueda trabajar con un poco más de tranquilidad si que se presentó el día 28 de diciembre como era preceptivo la memoria de actividades culturales ya que eso es obligatorio presentarlo antes de fin de año lo que no quiere decir que la memoria completa como tal la tengamos luego que aprobar como sabéis en la junta estatutaria cosa que se hará en su momento también se ha preparado ya el proyecto de actividades que hay que presentar en la consejería de cara al nuevo al nuevo año y que también es preceptivo lo que pasa que yo este año no lo presento hasta que no me le pidan porque el año pasado y el anterior cometí el error de llevarlo como dice los cánones a principio de año y allá por febrero o marzo que es cuando ellos lo piden me lo volvieron a pedir porque no sabían que habían hecho con ello ni el año anterior ni el pasado con lo cual yo ya este año hasta que no me le pidan no se le llevo también que sepáis que se ha ya está un nuevo número de la NAO sabéis que es el boletín digital del centro que hace nuestro compañero Fernando Vierna y que se publican cuatro números cada año el último ya está colgado o sea que le podéis ver cuando queráis más reciente se ha colgado al comienzo del año también decir que el día 15 habrá abajo en el Ateneo una mesa redonda sobre Manuel Llano que surgió como algo ampliación del ciclo de conferencias que dimos en el mes de octubre precisamente las publicaciones estamos a la espera de que nos lleguen tienen que estar al caer las cuatro publicaciones que tenemos pendientes por supuesto la de la Altamira número 89 la del libro de los entretenimientos de un noble montañés que va con cargo al ayuntamiento el de las conferencias de Manuel Llano y el del libro del linaje de los igual que están en tres imprentas distintas pero ninguna lo ha podido acabar a tiempo ya que la época navideña es una época muy mala para las imprentas a mí los de Martínez todavía antes de ayer me dijeron que intentarían tenerlo para hoy para que pudierais llevaros pero no se ve que no han podido y la Altamira o sea para el mes que viene me imagino que tendremos aquí unas cuantas publicaciones bueno pues el día 15 abajo en el Ateneo a las siete y media y esa mesa redonda sobre Manuel Llano y también este mes ha organizado la biblioteca pública o sea la regional ha organizado un ciclo de conferencias en homenaje a María del Carmen González de Chegaray que se desarrollará la primera es el día 15 allí en la biblioteca central que no es una conferencia sino una mesa redonda el 17 o sea los dos días es la primera conferencia del ciclo que saladaré yo versará sobre bueno sobre lo que me han pedido sobre María del Carmen González de Chegaray en relación con las instituciones culturales de Cantabria y hablaré fundamentalmente del centro porque la gran el gran referente que ella tuvo como institución cultural de Cantabria fue el centro de estudios montañeses a la semana o sea digamos la conferencia esta primera el día 17 es jueves y las tres siguientes con las que se completa el ciclo también son en los jueves inmediatamente posteriores una de ellas la dará Celestina Lozada Barea que también es miembro del centro otra de ellas la va a dar José Loigo Gómez-Pellón que también es miembro del centro y la última un miembro de Ascagen de la directiva de Ascagen cada una sobre un asunto distinto pero relacionado todos ellos con los estudios que hizo María del Carmen González de Chegaray y nada más recordar a los que todavía no habéis presentado la hoja del fichaje de cuota pues que aquí tenéis hojas para rellenar los que estáis aquí yo creo que habéis presentado casi todos porque ya la mayoría tengo que decir que la respuesta ha sido bastante rápida y bastante buena en muchos casos y ya nos acercamos al medio centenar de de inscritos para ello lo cual agradecemos bueno y pasamos a ruegos y preguntas por si hay alguna cosa pues si no hay ninguna nada más que decir que el próximo mes ya tenemos pues también al orador también será conferencia de ingreso de Carlos Nardi Pombo Carlos Nardi Pombo Ortiz Carlos Nardi se nos acabó el Pombo será por tu marido Carlos Nardi Ortiz que será presentado por nuestro compañero Manuel Villegas Cabredo de modo que tendremos otro nuevo ingreso en las filas del centro el primer lunes del mes de febrero pues muchas gracias por la asistencia y hasta el mes que viene gracias 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 Gracias.